Muchos años atrás, vivía un capitán de barco que no tenía miedo, ni de Dios, ni de todos sus santos. El holandés se dice, pero en qué pueblo nació no se sabe, ni tampoco importa. Navegó por los siete mares, en cada clima imaginable. Navegó, presumía de que ninguna tormenta, sin importar qué tan terrible fuera, podría hacerlos retornar. Y durante un viaje al sur, en el Cabo de Buena Esperanza, se encontró con un viento de proa, que podría haber volado los cuernos de un buey. Entre el viento y las grandes olas, el barco estaba en peligro mortal. Todos a bordo alegaron con el capitán para regresar. —¡Estamos perdidos y nos da la vuelta, capitán! —le suplicaron. —¡Si intentas rodear el cabo con este viento, nos hundiremos! —¡Estamos condenados! ¡Y no hicieron cura a bordo para darnos absolución antes de morir! El capitán se los cerrió de los miedos de sus pasajeros y tripulación. En lugar de hacerles caso, rompió a cantar canciones tan viles y blasfemas, que bien solas podrían haber atraído un rayo en los mástiles del barco. Entonces pidió su pipa y su jarra de cerveza, y fumó y bebió tan despreocupadamente como si estuviera seguro y cómodo en una taberna de regreso en casa. Los otros renovaron sus súplicas de regresar, pero mientras más le pedían, más obstinado se volvía. El viento quebró los mástiles. Las velas salieron volando, y él simplemente rió y se burló de sus aterrorizados pasajeros. Aún más violenta rugió la tormenta, pero el capitán trató con igual desprecio su violencia y los miedos a la tripulación de los pasajeros. Cuando sus hombres intentaron forzarlo a regresar y buscar refugio en una bahía, agarró al líder y lo arrojó por la borda. Al hacer esto, las nubes se abrieron, y una figura se posó en la cubierta del barco. Esta silueta bien podría haber sido el Altísimo en persona, o ciertamente enviada por él. La tripulación y los pasajeros se quedaron mudos de terror. El capitán, sin embargo, continuó fumando su pipa, y ni siquiera había tocado su gorra cuando la figura le habló. Capitán, dijo la silueta, eres un hombre muy obstinado. ¿Y tú? Gritó el capitán. ¡Eres un bribón! ¿Quién quiere un viaje tranquilo? ¡Yo no! ¡No quiero nada de ti! Así que fuera, y déjame a menos que quieras que te vuele el cerebro. La silueta se encogió de hombros sin responder. El capitán cogió una pistola, la martilló, y apretó el gatillo. La bala, sin embargo, en lugar de alcanzar su objetivo, se volteó, y atravesó su mano. Ante esto, su ira no conoció límites. Se alzó para atacar a la silueta en la cara. Pero cuando alzó su mano, este cayó sin fuerzas, como si estuviera paralizado. Entonces, en su ira impotente, maldijo y blasfemó, y llamó a la silueta celestial toda clase de nombres malvados. Ante esto, la silueta le habló. A partir de este momento, quedas maldecido. Estás condenado a navegar sin descanso, sin anclaje, sin llegar a puerto de ningún tipo. No probarás la cerveza o tabaco otra vez. Tu bebida será hiel, tu carne será hierro al rojo vivo. Solo un grumete permanecerá de entre toda tu tripulación. Cuernos crecerán en su frente, y tendrá la cara de un tigre y piel más dura que la de un escualo. Ante esto, el capitán sobrio al fin, bruñó. La silueta continuó. Siempre será tu vigía, y nunca podrás dormir, sin importar cuánto lo desees. En el momento en que cierres tus ojos, una espada atravesará tu cuerpo, y ya que te deleitas en atormentar a los navegantes, los atormentarás por siempre jamás. Ante esto, el capitán sonrió. La figura dijo, serás un espíritu maligno del mar. Viajarás por todos los océanos, y todas las latitudes sin detenerte ni descansar, y tu barco traerá infortunio a todos quienes lo avisten. ¡Amen a eso! gritó el capitán, y rió. Y en el día del juicio, Satanás te reclamará para sí. ¡A mí me importa un bledo! respondió el capitán. La silueta se desvaneció, y el holandés se encontró a sí mismo solo con su grúmete, quien ya había cambiado la malvada apariencia que se había predicho. El resto se había esfumado. Desde aquel día, el holandés errante ha navegado los mares, y se deleita maliciosamente con engañar a marineros desafortunados. Guía sus barcos por cursos falsos, llevándolos a bancos de arena no explorados, haciéndolos naufragar. Vuelve su vino agrio, y convierte toda su comida en habas. A veces, fingirá ser un barco normal, y enviará cartas a bordo de otros barcos que encuentre en el mar. Y si el otro capitán es tan desafortunado para intentar leerlas, estará perdido. En otros casos, un bote se acercará al barco fantasma, y desaparecerá. Un seguro presagio de la mala suerte por venir. El holandés errante puede cambiar la apariencia de su barco a voluntad, para que no pueda ser reconocido. Y a través de los años, ha conseguido una nueva tripulación. Cada uno de ellos es de los peores criminales, piratas y matones de los océanos del mundo. Y cada uno de ellos está tan maldito y condenado como él. Conexado Conexado El Gracias.